hola amigos realizadores hoy vamos a trabajar un animatic básicamente lo que debemos hacer es escanear nuestro storyboard y le vamos a dar una especie de movimiento en una línea de tiempo aquí se selecciona el espacio de la viñeta se copia o se clona con el control j o comando j cada viñeta clonada debe estar marcada en orden para que luego cuando hagamos la cuando llevemos toda la línea de tiempo no nos confundamos y y y y y y y Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir al menú ventana y seleccionar el botón línea de tiempo, nos aparece este panel, le vamos a dar clic en crear línea de tiempo de video y en este, en ese icono en donde aparecen los paneles, acá le podemos programar el tiempo por cada viñeta y ahora lo que viene es una relación de panel, capa, panel 1, capa 1, panel 2, capa 2, entonces apago un pico ahí en el ojito para que se vea o no se vea la viñeta que yo necesito, entonces esto se repite hasta tener los 20 cuadros que habíamos seleccionado y así finalizamos este paso ahora en este botón le damos infinito en esta opción y aquí ya tenemos nuestro animatic recordemos que un animatic es una herramienta supremamente útil en la producción audiovisual ya que nos permite optimizar recursos, optimizar tiempo, es casi que tener tu película aquí puedes determinar si está bien tu ritmo, qué planos están bien, qué te sobra, qué te falta entonces realmente se convierte en una herramienta que nos va a ahorrar mucho tiempo, dinero y recursos que nos va a ahorrar mucho tiempo, no, 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 no,